¡Esto es Delirios! ¡Báinalo! ¡Ya está! ¡Acero! ¡Estamos! Hablaron muy mal de mi comportamiento Que me dieron con otra, no hagas casos ni rumores Y te juro que nunca te engañaría Con el pensamiento, porque eres la única en mi vida Nunca me trates de dejarme, por favor, mi amor Te amaré hasta el fin ¡Cómo dice! No te amo, de verdad lo juro, mi amor Porque estoy completamente enamorado ¡Arriba la voz! No te amo, de verdad, créeme Mi amor Porque tú estás en mí, en mi mente y en mi corazón Levanten la mano, Rey, Rey Vengan las manos, Rey ¡Vengan las manos, Rey! 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 Soy mal de mi comportamiento Que me vieron con otra No hagas caso, son rumores Y te juro que nunca te engañaría Ni con el pensamiento Porque eres la única en mi vida ¡Arriba! ¡Eh! 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 Nunca me trates de dejarme Por favor, mi amor Te amaré ¡Por favor! Hasta el día ¡Cómo has dicho hoy! Tu día De verdad lo juro, mi amor Porque estoy completamente enamorado Lo quito por lo que soy ¡Arriba la voz, César! Mi estrella De verdad, créeme, mi amor Porque tú Estás en En mi mente Y en mi corazón ¡No me están las manos arriba! ¡No me están las manos arriba! ¡No me están las manos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la mano arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la seresgefís! ¡Arriba! Estoy completamente enamorado Lo oculto por ti Y los días de verdad creer Porque tú estás en mí En mi mente y en mi corazón No crees que alcibora Que en San Pedro de Toltona ya no baila Rodrigo Inferi Y las ojeras ¿Dónde está la soletera? ¿Dónde está la soletera? ¿Dónde está la soletera? Vuelve 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 Un saludo para la gente del bloque Los Alegres, Los Alegres, ajá, la gente de Los Alegres, para los casas, así me los casas también, doctora, para mis amigos también, de juventud, San Gama, esa es la gente de juventud, San Gama también, eh, muy bien, ya que nadie esté cansado, sí, señores, seguimos, eh, suena un más, eh, de niños, baila, goza, San Pedro y Dozona Nunca pensé amarte tanto, nunca pensé llorar por ti Una bulla, San Pedro y Dozona Recordamos estas canciones, eh, aquellos años, exactamente, 2006, y dice así Muévanse, muévanse, muévanse No me he pensado Muévanse, arriba, eh, eh, sanitarios, arriba, eh, que manche arriba, eh, eh, palmas arriba, eh, hey, eh Es que mi amor es para ti Y tú mi amor no estás aquí Quiero por ti, solo por ti Pensando en ti lo comienzo Y tú supieras que por ti Quise morir en esa bestia Ay, qué tristeza es para mí Al saber que tú andas conmigo Nunca pensé amarte tanto Nunca pensé llorar por ti Me necesito, donde estás tú Te amo tanto y tú no es igual No te calas se regresa 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 Y tú no estás ¡Ven! ¡Ven! ¡Sahora! ¡Ven! 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 ¡Eso es para ti! ¡Sahiro! ¡Ven! 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 Olvidarte tu tiempo, no podrás si yo no sé El sueño que te enseñó, el amarillo que se llama Recuerdo que nada, no podrás ser tu quererme Pero un día te fuiste, mi vida se derrumbó Olvidarte tu tiempo, mi amor, recordarte Porque yo no fui tu vida, no me lo sigo al día Olvidarte no podrás, mi amor, recordarte Porque yo no fui tu vida, no me lo sigo al día ¡En las manos todos! ¡Remonte las manos todas! ¡Remonte las manos todos! ¡En la mano! Olvidarte no podrás, mi amor, recordarte Porque yo no fui tu vida, no me lo sigo al día Olvidarte no podrás, mi amor, recordarte Olvidarte no podrás, mi amor, recordarte Olvidarte no podrás, mi amor, recordarte Y todos ¡Sino colegito santa! ¡Una bolita nueva! ¡Sino colegito santa! ¡Una bolita nueva! ¡Sino colegito santa! Estoy tomando en un rincón, y estoy vencido por el licor Y por las calles borracho voy, solo por culpa de tu licor La que me quiso ya se marchó, no le importó que se padejó Solo un borracho me encuentro hoy, quiero matar este mal amor Y tomaré para olvidarme, y las que tienes solo viviré Para olvidar a esa mala mujer, para olvidarme, para olvidarme Y tomaré para olvidarme, y tomaré para olvidarme Y las que tienes solo viviré, para olvidarme, para olvidarme Para olvidarme, y tomaré para olvidarme Juego las manos arriba, juego las manos arriba, juey juey Y ese es un humor venido, uno y dos, uno y dos, uno y dos ¡Vamos! Y tomaré para olvidarla Y las cantinas solo viviré para olvidar ese mal amor Para olvidarla, para olvidarla Y tomaré para olvidarla Y las cantinas solo viviré para olvidar ese mal amor Para olvidarla, para olvidarla Y tomaré para olvidarla Y como dice... ... 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